¿No descansaron? ¿Qué estuvieron haciendo? ¿Trabajando? Estudiando no creo. Ya, bueno. Antes de que empecemos, les recuerdo, chiquillos, y esto se los dije la otra vez, que seguimos con el portafolio. Pero la otra vez les aclaramos que el portafolio reemplaza de alguna manera el cuaderno. Por lo tanto, se simplifica el trabajo para ustedes. Así que traten de, si tienen un cuaderno de borrador para tomar apunte, o si no, directamente vayan agregando el elemento a su portafolio, a su registro de clase. Esta es nuestra clase número 9. La clase anterior partimos con el tema de la diversidad cultural y alcanzamos a ver algo de los pueblos indígenas. Hoy día continuamos y terminamos con eso. Ando con el internet más o menos, no más. Así que quizá se me desconecte, pero vuelvo ya. Bien, aquí no me está funcionando el avanzar. Espérenme un cachito. Espérenme un cachito. ya me escuchan bien volví están ahí sí ya tuve que subir el router para tener mejor conexión porque estoy en segundo piso ¿qué vimos la clase pasada? ¿quién me puede comentar así rápidamente? vamos chiquillos yo sé que les cuesta participar pero si participan yo en mi evaluación que estoy haciendo de ustedes les voy subiendo la nota ¿qué vimos la clase pasada? ¿está ahí? Agustín ¿te acuerdas? Benjamín acá terminamos de ver algo ya Martín me dice los pueblos indígenas en la actualidad bien porque no vimos la historia ni la religión ni nada de eso vimos solamente su estado actual ya los pueblos indígenas bien y vimos algunas preguntas de PSU y no avanzamos mucho más que eso fue bien poquito lo que logramos en la clase pasada no alcanzamos de hecho a terminar de ver todas las preguntas acá caracterizamos a los cuatro principales pueblos ¿cuáles eran nuestros cuatro principales pueblos indígenas o conjuntos de pueblos indígenas? vamos vamos mencionando ya bien Alonso Valentina Damián dicen mapuches ya ¿cuáles más? Rapanui bien luego los del norte los del norte ¿se acuerdan de alguno en específico? Aymaras bien vale y los de alguien decía pueblos australes Martín que serían por ejemplo ya Cahuéscar bien Cahuéscar Aoninkeng Selknam y Yamanas o Yaganes bien vimos la realidad de esos pueblos algunos ya extintos otros todavía se mantienen en la actualidad con muchas dificultades pero se mantienen ¿ya? y quedamos de revisar dos preguntas más me parece de esa clase pongan atención a la pregunta no es una situación que ocurra solo en nuestro país según los datos de las Naciones Unidas hay en el mundo 370 millones de indígenas lo que corresponde aproximadamente a un 5% de la población sin embargo su peso entre las personas más pobres del mundo se triplica hasta alcanzar el 15% y si se calcula la población que vive en extrema pobreza en áreas rurales hasta uno de cada tres personas es indígena según el estudio mundial sobre la pobreza entre los pueblos indígenas en el mundo en desarrollo indigenous people poverty and development pueblos indígenas pobreza y desarrollo del World Bank en el año 2017 que en lo relativo a Latinoamérica resume mayores tasas de pobreza entre indígenas poco o nada de mejoramiento con el tiempo mejoras en salud y educación esta es una fuente del diario concepción la realidad de los pueblos indígenas de Chile a partir de lo señalado en el texto adjunto y de los problemas actuales de las comunidades indígenas en la actualidad es correcto señalar a el estado de Chile asegura el resguardo e integridad de todas las comunidades dentro de su territorio b a pesar de la existencia de leyes o instituciones continúan existiendo problemáticas respecto de las comunidades indígenas c los problemas actuales solo afectan a las comunidades indígenas que habitan sectores urbanos d es responsabilidad de cada gobierno la protección y promoción de la cultura indígena presente en el país y e la CONADI resguarda la integridad cultural y económica de todas las comunidades indígenas tienen que responder esto a través de encuesta pero quiero que se fijen bien en la pregunta la respuesta correcta tiene que tener relación con el texto con lo que se está hablando en el texto ya puede que lo que diga es cierto pero no se relacione directamente con lo que cuenta el texto seleccionaron su alternativa las leyeron bien puedo enviar la encuesta si me dicen me dice la Vale ya la voy a mandar vamos respondiendo está el Benjamín a Lorca no había dado cuenta hola Benjamín si me saludó cierto vamos respondiendo 10 9 8 7 6 5 me falta la Danae y el Martín solo la Danae ya ahí están sus respuestas vamos a ver cuál era la correcta efectivamente era la letra B a pesar de la existencia de leyes o instituciones continúan existiendo problemáticas respecto de las comunidades indígenas la otra respuesta que varios pusieron fue la la E la el Estado de Chile asegura no de hecho si se fijan en el texto justamente aquí dice que en lo relativo en Latinoamérica hay mayores tasas de pobreza entre indígenas y poco o nada de mejoramiento o sea que está diciendo que no se ha mejorado la situación por lo tanto no podemos decir que el Estado de Chile resguarde a las comunidades la C decía los problemas actuales solo afectan a las comunidades de la ciudad esto es los sectores urbanos la ciudad solo afectan a los indígenas de la ciudad o sea en el campo no hay problemas de pobreza en los pueblos indígenas no es correcto después decía es responsable les decía yo que podía sonar correcta es responsabilidad de cada gobierno la protección y promoción de la cultura indígena la cultura no necesariamente la comunidad en sí misma sino que su lengua su religión sus creencias sus tradiciones a eso se refiere y por lo tanto no estamos hablando de esto estamos hablando del bienestar material de las comunidades indígenas y la última menciona la CONAVI que aquí ni siquiera se habla de eso la CONAVI lo vamos a ver en la clase es una institución que se creó para este resguardo pero en este texto no está hablando del resguardo económico o sea no está hablando del resguardo cultural ya entonces como esto no tiene que ver con el texto no nos sirve ¿se entienden que se equivocaron? sí no no sé respondí al azar alguien me dijo que pusiera esa ya de todas maneras la mayoría igual había puesto la B ya la población originaria en la actualidad acá tenemos un gráfico que nos muestra por región en Chile cuál es la cantidad de población indígena de acuerdo a o sea que se considera indígena ojo esto no es un estudio biológico de la sangre o etnográfico que diga que esas personas son indígenas sino que si se les pregunta a las personas este porcentaje se considera perteneciente a un pueblo indígena por región a simple vista ¿qué región es la que tiene mayor población indígena? ya me dicen ahí Arica y Parinacota que tiene un 35,7% ¿cuál es la que tiene menos población indígena? perdón la región del Ñuble también tiene que ver con que la región del Ñuble es pequeñita comprende a poca población aunque esto es un porcentaje ¿y cuál es el promedio nacional de población indígena? ¿lo identificaron? bien Renato 12,8% es el promedio a nivel nacional de la lectura anterior si se fijaron habían dado una cifra ¿cuál era la población indígena a nivel mundial? ¿quién la recuerda? la leí en la anterior nadie lo sabe el porcentaje de indígenas a nivel mundial bien Martín 5% o sea estamos bastante sobre la media tenemos un alto porcentaje de población indígena a pesar de que en otros países de Latinoamérica es mayor este porcentaje ya por ejemplo Bolivia de este 12,8% ¿cuántos habitan en la región metropolitana? o sea del total nacional me refiero ¿cuántos habitan en la región metropolitana? sí vale 10,1% igual es alto es el doble del porcentaje a nivel mundial bien ¿no le llama algo la atención? ¿se imaginaban que la mayoría de población indígena estaba en Arica? si alguien les pregunta a ustedes ¿en qué región creen ustedes que vive la mayoría de la población indígena de Chile? sí el Damián nos dice que él se imaginaba que estaban en el sur de hecho uno piensa el tiro en la Araucanía ¿o no? ¿cuál es el tema? que en la Araucanía existe en realidad sí es la mayoría pero de un solo pueblo en cambio en Arica hay varios pueblos que están cohabitando por eso es mayor el porcentaje pero si lo ¿cómo se dice? lo detallamos nos vamos a dar cuenta que son varios pueblos los que habitan estas regiones en cambio en la Araucanía es solo uno así como en el Bio Bio ya bien vamos con la estadística más específica estadística de los pueblos originarios en el censo del 2017 del total de pueblos que son en cantidad 2.185.792 personas si se fijan ahora por pueblo la gran mayoría pertenece al pueblo mapuche por harto fíjense un 79% casi 80% casi un 80% de todos nuestros pueblos originarios son mapuches y acá vemos que los pueblos del norte se van digregando y en realidad no son tantos por ejemplo los aymara corresponden a un 7,2% los liganantai que también vendrían siendo del norte un 1,4% los quechua 1,6% los coyas 0,9% los diaguita representan también un número mayor que son 4,1% y así se va entendiendo cuál es ese porcentaje detallado de pueblos originarios en Chile Rapanui ¿en qué región creen ustedes que es considerado del gráfico anterior? miren acá tenemos Rapanui que es 0,4% son 9,000 personas ¿en qué región creen que apareció del gráfico anterior? aló Danae Valparaíso bien Danae súper bien administrativamente Rapanui pertenece a la región de Valparaíso ya la tabla anterior nos daba cuenta de las estadísticas sobre pueblos sí son poquitos también en realidad se consideran una minoría indígena mira Rapanui son 0,4% igual que por ejemplo no ningún otro 0,4% pero no alcanza al 1% que podrían ser no son muy poquito a partir de la información resulta correcto establecer que ya ahora vamos con la pregunta miren fíjense bien claro y ellos tampoco se expanden a otras regiones porque se encuentran en la situación de isla insular la tabla anterior o sea esta tabla da cuenta de la estadística sobre pueblo originario entregados por el censo a partir de esta información pongan atención es la pregunta ya la voy a cambiar pero fíjense bien en el cuadro aquí están las alternativas A las tres etnias señaladas con los mayores porcentajes se encuentran plenamente integradas al sistema estatal o sea al estado chileno B las culturas originarias australes detentan elevados porcentajes respecto al total de la población australes las del sur en el fondo está diciendo en esta alternativa que las de la zona austral las del mal sur son la mayoría el criterio que mide pueblos originarios también contempla hoy a aquellos que adscriben a una cultura o sea la manera en que medimos los pueblos originarios tiene que ver con lo que ellos sienten que pertenecen que adscriben D el pueblo Rapanui queda fuera de la selección debido a la inexistencia de conflictos con el estado chileno y la E el total de pueblos originarios del norte de Chile sobrepasan al pueblo Mapuche ya ahí tienen el cuadro para volver a verificar y les voy a enviar la encuesta ¿están listos? si no me dice nada la voy a mandar ¿están listos? ya pues chiquillos respóndame Alonso respóndame ¿están listos? ya ahí va vamos respondiendo vamos respondiendo me falta el Jorge Jorge López ya que mala respuesta ya la mayoría puso la B las culturas ¿por qué chiquillos? las culturas originarias australes detentan elevados porcentajes o sea los Cahuéscar los Yagán los eso no son mayoría con respecto al resto y cuatro y cuatro personas pusieron la A las tres etnias señaladas con mayores porcentajes están plenamente integradas ¿ustedes consideran que el pueblo mapuche está integrado al estado chileno? veamos la respuesta correcta era la C ¿alguien puso la C? no me fijé estaba difícil ¿cierto vale? sí estaba difícil ¿alguien puso la C? no me acuerdo ya va a quedar en el video de todas maneras decía el criterio que mide pueblos originarios también contempla hoy a aquellos que adscriben a una cultura lógico esto es lo que les dije al principio que esta encuesta no se hace con respecto a lo que el estado cree que es pertenecer a un pueblo indígena sino que a lo que las personas deciden que sienten pertenencia en este caso se le preguntó a las personas ¿usted se considera de algún pueblo indígena? si no si dice sí ¿a cuál? listo con eso se le considera parte de este gráfico por eso era la CEP la correcta ¿queda claro? no las preguntas de la PSU a veces no son tan claras también dice la tabla no decía eso veamos no literalmente no lo decía implícitamente sí esta bueno si suele pasar si yo pudiera corregirle esta pregunta cambiaría algunas alternativas porque ninguna es tan clara ahí es responsabilidad de el DEMRE de la Chile que es el que prepara estos materiales a partir de la tabla o sea yo considero si uno lo mira la tabla por ejemplo la E la descartaron el total de pueblos originarios del norte no no porque aquí había que sumar en el fondo hay maras con diaguita supera los mapuches no muy difícil en el fondo cuál es el tip que tienen que considerar en esta situación es tratar de descartar a las respuestas que son erróneas encontrar qué cosa está diciendo que no aparezca esta ya sabemos que no era la porque está hablando de algo que tampoco se menciona en el cuadro que es que estén integradas al sistema estatal o al estado chileno y eso no se habla en la tabla lo que se habla es la cantidad de personas que sienten que pertenecen a un pueblo específico pero como dice el Damián es difícil y yo creo que igual está mal planteado pero todos nos equivocamos ya las responsabilidades del estado chileno el estado chileno cuenta con al menos tres herramientas para tratar el tema o el problema indígena tenemos una ley indígena tenemos una institución que es la CONADI y tenemos un convenio internacional un tratado internacional que regula las relaciones entre el estado y los pueblos indígenas la ley indígena es la principal ley que protege a estos pueblos en Chile fue el primer reconocimiento oficial del estado a nuestras comunidades indígenas y es la base para una institución o sea a partir de la ley indígena es que se crea la institución de la CONADI ya se entiende una no puede existir sin la otra la CONADI es la corporación nacional de desarrollo indígena esa es la sigla cual es su objetivo promover el desarrollo integral de las comunidades coordina la acción del estado en temas indígenas la CONADI puede regular cosas súper mínimas como por ejemplo que se enseñe el mapudungún en los colegios de la zona que es algo que se hace así como también tiene otras atribuciones por ejemplo mediar en los conflictos de tierras entre el estado chileno y por ejemplo la comunidad mapuche denunciar también la CONADI es como la institución a la que pueden acudir las comunidades indígenas en caso de problemas con el estado chileno ¿se entiende? si no por ejemplo también actividades culturales libros mapuche o libros sobre temática mapuche charla organizar actos homenaje etcétera todo eso lo coordina de alguna manera la CONADI y el otro instrumento que nosotros me parece que lo mencionamos cuando vimos tratados internacionales en derechos humanos de Chile el convenio 169 de la OIT firmado por Chile allá por el año 1990 y tanto y ratificado en el 2008 este convenio es sobre pueblos indígenas y tribales de la organización del trabajo la OIT y que lo que hace que los estados que lo firman deben proteger los derechos de los pueblos originarios Chile lo ratificó en el 2008 y que lo que significa eso que el estado chileno no puede hacer ciertas cosas con sus pueblos indígenas por ejemplo a llenar casas o comunidades mapuche eso es un ejemplo ahora yo les pregunto ¿el estado chileno lo hace o no lo hace? ¿lo cumple o no lo cumple? es cosa de ver las noticias ¿qué creen ustedes? chicos ¿vieron las fotos de la marcha por la infancia mapuche? no le agregué al power pero el fin de semana o la semana pasada aparece apareció una foto de un carabinero llevando detenido a un niño mapuche esas cosas están estipuladas en el convenio 169 o sea si uno se pone a analizarlo específicamente Chile está incumpliendo constantemente ese convenio ya pero ese es otro tema vamos con las preguntas sobre esto texto me canso el estado reconoce como principales etnias indígenas de Chile a la mapuche aymara rapanui o pascuenses la de las comunidades atacameñas quechuas collas y diaguita del norte del país las comunidades cahuéscar o alacalufe y yamana o yagán de los canales australes el estado valora su existencia por ser parte esencial de las raíces de la nación chilena así como su integridad y desarrollo de acuerdo a sus costumbres y valores esto es parte de la ley 19.253 vale decir la ley indígena ley de fomento y desarrollo de los indígenas el texto anterior corresponde a un artículo de la ley indígena promulgada en 1993 con relación a este cuerpo legal y su ámbito de acción es correcto afirmar que uno fue un hito importante en el reconocimiento de los pueblos originarios por parte del estado chileno dos permitió la creación de la corporación nacional de desarrollo indígena con adi tres estableció normas para la protección y el desarrollo de los pueblos indígenas de chile a solo uno b solo dos c solo tres d solo dos y tres y todas las anteriores ahí les tiro la encuesta vamos respondiendo rapidito piensen ustedes en la fecha que aparece ahí la ley fue promulgada en 1993 solo tres años después de la recuperación de la democracia durante todo el periodo de dictadura no se respetaron ninguna legislación sobre pueblos indígenas no alcanzaste a leer ya perdón vale fue muy rápido en el fondo es un artículo que reconoce la presencia de los pueblos indígenas chilenos y es parte de la ley indígena entonces la pregunta es si todo estos elementos los cumple la ley indígena que fue un hito importante en 1993 en el reconocimiento de los pueblos que permitió la creación de la CONAVI y que estableció normas para proteger a los indígenas me falta la Danae y el Martín solo la Danae ya estamos listos entonces cinco personas acertaron eran todas en realidad y por eso les recalcaba mientras leía mientras respondían que se fijaran en el año en el cual se firma la ley indígena 1993 es un hito no tanto porque era la primera ley con respecto a la protección de los indígenas sino porque además reconoce aquí lo dice el estado reconoce como principales etnias y las menciona entonces que lo que decía fue un hito importante en el reconocimiento de los pueblos originarios entonces bien a las cinco personas que pusieron la E el resto tampoco está tan mal pero eran todas créala con nadie ya lo vimos y establece normas sí junto con el convenio 169 las dos crean normas de protección y les quería preguntar ustedes creen que con esto basta con que la ley indígena establezca esto el reconocimiento es suficiente para los pueblos indígenas qué creen ustedes están ahí me oyen ya pues hablen les permito incluso usar el micrófono alguien quiere hablar qué creen ustedes que quieren los pueblos indígenas en Chile que lo reconozcan ya ok Danae alguien quiere hablar o no alonso alonso benjamín camila jorge ya no sé no sé están buenas las respuestas me respondieron solo la Danae la Vale y el Damián y los demás están aquí o no parece que no están un dos siguiente siguiente el estado del estado reconoce como principales Ah, esto ya lo leí, pues. Ahí estaba la correcta. Ahí sí. La CONADI es la institución encargada de promover, coordinar y ejecutar la acción del Estado en favor del desarrollo integral de las personas y comunidades indígenas, especialmente en lo económico y sociocultural e impulsando su participación en la vida nacional. O sea, integrándolos a la vida nacional. Esto es extraído de la página de la CONADI, Misión Institucional. Respecto a los objetivos de esta institución, es correcto afirmar que busca A. Incrementar la participación de la población indígena en los procesos de formulación de políticas públicas, medidas legislativas o administrativas en el país. ¿Entienden lo que dice la A o lo explico? Si no me responden, yo sigo. Y de ahí, así lo quiero ver después en la PTU. Es que no sé lo que dice. Se entiende, ya. Se entiende, seguro, ya. Es como que más que eso, porque miren, incrementar la participación de los indígenas en la formulación de políticas públicas. O sea, casi al cargo de ministro. Formular políticas públicas lo hacen los ministerios. Entonces, aquí está diciendo que la misión de la CONADI es hacer que los pueblos indígenas creen políticas, sean parte del gobierno, creen leyes, o sea, que sean parte del Congreso. Yo encuentro... Bueno, ya no voy a decir nada. B. Fomentar la autonomía de la población indígena a través de la entrega de recursos económicos. Es decir, darles más autonomía, darles más libertad de entregándoles recursos. C. Asegurar la integridad de las comunidades respecto de su condición de nacionalidad indígena. Ojo, aquí hay una palabra que es clave. ¿Se ha hablado en algún momento de nacionalidad indígena? Es decir, que sea en su propia nación. D. Otorgar plenamente el reconocimiento de las naciones indígenas que habitan en el territorio chileno. O E. Establecer las cargas penales para sancionar los delitos referentes a la discriminación étnica. Y aquí de nuevo les pregunto, ¿se ha hablado de discriminación étnica? No me decido tampoco por una respuesta. La menos mala hay que elegir. ¿Están listos? Aún no. Está difícil. Acá decía la CONADI, promover, coordinar y ejecutar la acción del Estado en favor del desarrollo integral de las personas indígenas, especialmente en lo económico y sociocultural, impulsando su participación en la vida nacional. ¿Entre cuáles están? Encuentro que la C estaría buena si no dijera nacionalidad indígena. ¿Entre A y B? Yo estoy entre A y C. ¿Es que es fomentar la autonomía? No creo, porque es todo lo contrario. Darle autonomía es no integrarlo a la vida nacional. Ya, vamos. Apostemos. Ahí va. Me falta Alonso. Ya, estamos listos. A ver. Seis personas pusieron la A. Una persona puso la B y cinco personas la C. Veamos. Era la A. Miren. ¿Ven? Si tampoco era tan concluyente. Porque encuentro que eso no lo hace. Quedamos plop, vale. Yo iba a poner la C. Gracias, Dembra, por confundirnos. Bueno. Claro. O sea, aquí yo cuento que está bien incrementar la participación. Pero en la formulación, no sé. Bueno. Discrepo un poco. Pero así es el de Enre. Ya. Última pregunta de la CONADI, creo. Espérenme. No, porque van a ver la respuesta correcta. Ya. CONADI y bienes nacionales firmaron convenio para regularizar títulos de dominio de 400 familias mapuches de la Araucanía. Este convenio cuenta con un aporte de CONADI de 241 millones y permitirá que los beneficiarios realicen gratuitamente el trámite para regularizar sus tierras. Gracias al convenio firmado entre CONADI y la Ceremi de Bienes Nacionales en la Araucanía, se podrá tramitar e inscribir títulos de dominio para la regularización de la pequeña propiedad, raíz, a nombre de familias mapuche, a través de los procedimientos utilizados en el proceso de regularización de tierras por vía del Decreto Ley 2695. A partir de la noticia expuesta, es posible afirmar que A. Las leyes resuelven los problemas mapuches, ya que son el grupo más vulnerable. B. El Estado chileno prosigue en la búsqueda del cuidado y mediación respecto a los problemas mapuches. C. El componente territorial es para el Estado el aspecto más fácil de resolver de manera inmediata. D. Las relaciones de las comunidades mapuches y el Estado de Chile son amenas y de diálogo permanente. O. E. El diálogo de las autoridades siempre favorece la firma de acuerdos bilaterales entre los mapuches y el Estado. D. Ya, como les dije, den antes la menos mala. ¿Se decidieron? Fíjense, aquí relata una de las atribuciones que tiene la CONADI para el mejoramiento económico. Yo les decía que no solo cultural, sino que también la CONADI tiene atribuciones económicas. O sea, aportes en dinero que permiten destrabar el problema de las tierras. No solo con los mapuches, esto también pasa, por ejemplo, con los diaguitas. Entonces, ¿cuál de estas alternativas corresponde o caracteriza esta atribución de la CONADI? ¿La leo de nuevo o mando a la encuesta? Los leo. ¿La mando nomás? Ya. A la vida. Me falta Martín solamente. Ahí está, está bien variada las respuestas. ¿Dos pusieron la A? ¿Las leyes resuelven los problemas solo mapuches? Porque son el grupo más vulnerable. A partir de la noticia, cuenta la historia de los... O sea, comenta la situación mapuche, pero no solo las leyes pueden resolver problemas con otras comunidades también. La B dice, el Estado chileno prosigue en la búsqueda del cuidado de mediación. La C, el componente territorial. ¿Es el más fácil? Y dos personas pusieron la B. Las relaciones de las comunidades y el Estado solo se resuelven... ¿Qué decía acá? No me acuerdo. Pero vamos con la correcta. Era la B. El Estado chileno prosigue en la búsqueda del cuidado y mediación respecto de los problemas mapuches. O sea, ¿qué es lo que dice la alternativa B? Que, básicamente, que seguimos en el problema. Se está resolviendo de a poco, pero sigue el problema. ¿Queda claro por qué era esa? El componente territorial no es la... No. Esto, de hecho, piensen ustedes que aquí lo que está relatando es que la CONADI, institución del Estado chileno, le está pasando plata a ciertas comunidades indígenas para que regularicen su propiedad de tierra con otra institución del Estado, que es bienes nacionales. Entonces, no es que sea fácil para el Estado, porque los mapuches, mientras tienen problemas con una institución, que es bienes nacionales, la resuelve creando otra institución. Entonces, se mantiene el problema. Es un problema a nivel estatal. ¿Ya? Porque hay tierras, por ejemplo, que fueron vendidas de manera ilícita o de manera fraudulenta. Ahora, en la historia de Chile les estoy hablando. Hay desde el siglo XIX que las tierras indígenas fueron arrebatadas o compradas de manera irregular, sin papeles, sin notarios, sin firma, etc. Y todo eso ha sido un problema que se ha arrastrado hasta la actualidad. Hay que regularizarlo, sí, pero es un problema latente. Y hoy día, esto se aumenta o se intensifica con que el Estado chileno, esas tierras que adquirió de manera fraudulenta, ha vendido a otras empresas transnacionales, por ejemplo, forestales, hidroeléctricas, etc. Entonces, sumo a otro agente más al problema, que es a la empresa privada. ¿Se entiende ahora por qué era la V? ¿Sí, cuas? Ya. Acá tenemos un mapa de las lenguas a nivel internacional, de todo el mundo. ¿Pueden ver qué lengua se habla en Sudamérica? Puedo hacerle zoom y moverlo para que identifiquen bien ahí. ¿Cómo aparecen las lenguas habladas en nuestro subcontinente? ¿Lo encuentran o no? No entiende los nombres. Ya. Pero por el color, lo habían puesto ahí, las lenguas romances. Acá está, es ese azul. No está de acá, porque esta es esquimoaleutas, que sería de acá de los esquimales. ¿Y qué otra lengua se habla en América? En realidad, esto no es de las lenguas, es como del origen de las lenguas. ¿Cómo aparece lo que se habla en Norteamérica, por ejemplo? ¿Dónde dice Amerindia? Ah, estas, sí, Amerindia, bien. O sea, esto no es una lengua, es muchos tipos de lenguas. Amerindias. ¿Y en rojo? ¿Vieron cómo sale? Germana. El inglés. Origen germánico. Ya, ¿saben lo que son las lenguas romance? ¿Y de dónde vienen? Si pudiéramos hacer aquí una flechita. No, ya, miren. Las lenguas romances. Ahí. Las lenguas germánicas. Ahí. Las lenguas romance son todas las lenguas que se crearon a partir del griego y el latín. La mezcla greco-latina que se dio acá, miren, a ver, acá tenemos Roma, vamos a hacerle aquí un puntito. El imperio romano, que va a rescatar el griego, van a usar ambas lenguas, latín y el griego, y el griego, perdón, se van a mezclar y van a formar las diferentes lenguas de Europa, como el francés, el castellano, el catalán, el portugués, el italiano. Esas son las lenguas romances. ¿Y por qué en América hablamos esas lenguas y no el amerindio solamente? Que amerindio es toda la lengua de cada pueblo indígena de América. Que son millones. ¿Por qué hablamos lenguas romances? ¿Quién sabe la relación? No, es tan difícil. Benjamín, ¿por qué hablamos lenguas romances? ¿Por qué hablamos lo que hablaban en Europa? Obvio, obvio, mi Ciela, porque los españoles nos conquistaron, pues. ¿Lo sabían o estaban esperando que alguien respondiera para saberlo? Ya, porque por la conquista, desde la llegada de Colón acá a la isla de Guanajani, se comienza a expandir la conquista, a imponer la lengua. No solo la lengua, se impone la religión, la estructura, la política, la sociedad, la economía. Todo se impone desde Europa, específicamente desde España. Pero también, en el caso de Brasil, se impone desde la corona portuguesa, que también habla lengua romances. Y lo que nos diferencia tanto de Estados Unidos y Canadá, es que ellos fueron conquistados por otro pueblo, por el Imperio Británico. Ella, ella lo sabía. Ya. Dicho eso, no vamos a alcanzar a ver esto. Lo dejamos para la otra clase, ¿ya? Porque igual era harta materia. Y después la pregunta. Quédense con la imagen mental de este mapa de las lenguas a nivel del mundo. ¿Ok? Ya. Me comienzo a despedir, chicos, porque ya quedan cinco minutos para las diez. Lávense la cara, tomen desayuno, todo eso. Y recuerde que no le pido cuadernos, sino que registro de clase de portafolio. ¿Ok? Ya. ¿Qué vimos hoy día? Diversidad cultural, pueblos indígenas. Actualidad de los indígenas en Chile, conflicto indígena, ley indígena, la CONADI, convenio 169 de la OIT. Y preguntas PCU. Ya. Eso. Me despido. Cuídense mucho. Chao, chao. Nos vemos en la próxima clase. Gracias. Gracias. Gracias.